Acomoda su pequeño espacio en espera de cumplir una de sus aspiraciones. Milady's ha estado desvinculada laboralmente durante cinco años y pone toda su confianza en la nueva dinámica de vida que iniciará al integrarse al proyecto Espumaz. La lavadora es rentada, me proporcionan también el producto, en este caso el detergente, y entonces ya lo demás es mi labor, yo, prestarle servicio a la comunidad. Y en este espacio que prestará servicios a la demarcación enclavada en el Consejo Popular San Lázaro, Milady's recibió a la secretaria general de la FMC, Teresa Marey Ebowé, durante su visita a la provincia, sede del aniversario 62, de constituida la organización que agrupa al movimiento femenino en Cuba. Sobre los primeros pasos de este proyecto en el territorio y otros temas que les ocupan, conoció también la miembro del Consejo de Estado. Actualmente, como esta sinfeguera, cerca de 100 mujeres han visto los beneficios de la iniciativa laboral. El 35% de los cuentas propias son mujeres y estamos hablando que es una mujer empoderada. Y así también estamos implementando el programa nacional para adelante a la mujer, que en el área número uno estamos hablando de empoderamiento económico. ¿Cómo yo puedo empoderar a la mujer? Bueno, empoderarla con su derecho, con sus oportunidades, que felizmente la constitución lo refleja, el propio proceso de la revolución lo refleja, y hemos ido avanzando durante estos 62 años, pero bueno, todavía nos quedan brechas de género que tenemos que seguir trabajando. Una D es el empleo. Entonces, en las comunidades distantes. Ah, también les recomendábamos cuántas cosas más ya le puede agregar. Le puede agregar una federada que sepa que tenga la habilidad de coser, bueno, aquí pone su máquina de coser y ya puede surcir y hacer sus arreglos. Otra federada, que no son muchas, que le guste planchar, bueno, aquí también pone su plancha y lo puede hacer. Pero también alguien que puede hacer, buscarse la vía de un transporte y puede llevar las piezas, las ropas a servicio de domicilio, también tiene la posibilidad de incorporar. Porque lo que queremos es que no se quede solamente en ella, sino que a través de ella, otras compañeras también puedan desempeñarse en el empleo desde su misma comunidad. O sea, para nosotros es un placer que ya sin fuego estamos hablando de cinco. Proyecto transformador en el quehacer de mujeres como Mileidis que agradecen la posibilidad del cambio en sus vidas. Mayelin del Sol, Notisur.